El Semidiós Cuentan viejas historias griegas que hace miles de años existió un semidiós llamado Perseo, el cual llevó a cabo grandes tareas fuera de lo normal. Fue el gran héroe que velaba por el bienestar de los buenos, honraba siempre a los dioses, era humilde y sensible, todo un ejemplo a seguir. En el templo de Atenea, diosa de la sabiduría, vivía una bellísima sacerdotisa. Tenía unos hermosos cabellos que la dotaban de una belleza sin igual. Se llamaba Medusa, la cual tenía muchos pretendientes y enamorados. Poseidón, dios del mar, quedó enamorado de la belleza de la sacerdotisa, por lo cual elaboró un plan para reunirse con ella. Se transformó en ave para entrar en el templo de Atenea y juntarse con Medusa. La diosa Atenea se sintió muy ofendida. No le gustó que su templo fuese usado para otros fines distintos a los que tenía destinados. Desató su enfado contra Medusa y, como castigo, transformó sus hermosos cabellos en serpientes y otorgó un don fatal a los ojos de la sacerdotisa, el poder de transformar en piedra a todo hombre que mirase. La joven sacerdotisa se convirtió en una especie de terrible monstruo con serpientes en el cabello y causando con su mirada la transformación en piedra de todo aquel al que mirara. Los dioses contemplaban con horror el mal que estaba provocando Medusa y quisieron acabar con ella para dar por finalizado sus males. Polidectes, el rey de Serifos, decidió enviar a Perseo para que matara a Medusa. Para que Perseo lograra su objetivo, los dioses le otorgaron útiles regalos. Hermes, dios de las fronteras y los viajeros, le dio unas sandalias aladas y una capa de invisibilidad. Hades, dios de los muertos, le dio a Perseo una espada, un casco y un escudo espejado. Atenea le ofreció su espejo. Con el escudo y el espejo, Perseo podría ver a Medusa sin que ésta lo vea y quede así convertido en piedra. Perseo mató a Medusa acercándose a ella sin mirarla directamente. Si no, observando el reflejo de la gorgona en el escudo para evitar quedar petrificado. Atenea guiaba su mano y de ese modo pudo cortar su cabeza. Esta cabeza se convirtió en un trofeo para Perseo. Lo llevaba a todas partes y lo empleaba para convertir en piedra a todos sus enemigos. Finalmente, Perseo le dio la cabeza a Atenea, quien la colocó en su escudo, la égida. Ciertas historias dicen que al momento de su muerte, Medusa estaba embarazada de Poseidón, por lo cual del cuello brotó su descendencia. El caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. El caballo alado Pegaso. ¡E arcования! El caballo alado Pegaso. ¿Escamat o priority testo, playa? Pelando towards po maybe no en las ruedas. Gracias por ver el video.